¡Ey más a todos gente que les estáis! Soy MisterClorodiz y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Hoy gente ya os traigo la victoria 4200 y diréis, pero Queroro, ¿cómo que victoria 4200 si hace dos días subiste la victoria 4100? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? Sí, efectivamente subí la victoria 4100 hace dos días, pero es que literalmente me he hecho en dos días 70 victorias. Ya hemos llegado a las 4200, así que ya estamos de camino a las 4300 y seguramente lleguemos muy pronto. Así que nada gente, espero que disfrutéis del vídeo, dejad un like que se agradece mucho, suscribiros al canal de YouTube que se agradece muchísimo, estamos cerquita del millón, estamos creciendo muy rápido, así que muchas gracias de corazón, se agradece muchísimo. Bueno gente, que os guste mucho el vídeo, dejad un like y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao! ¡Adiós! Vale, va, empezamos gente, victoria 4200, estamos en un directo 12 horas especial. Vamos a ver qué hacemos en la partida. Vamos a ver, primera prueba, vamos allá. Mira, estaba por allá firmándolo. Es que es horrible, es increíble. Vale, uf, no sé si llego a esta. Levántate por favor, gracias. Vale, vamos por la izquierda del todo. Y primera prueba, lo tenemos. GG, vamos allá. Vamos a hacer una cosa gente, estamos aquí con 1500 personas en directo de Twitch. Y si gano la partida, vamos a todo el mundo que pueda suscribirse para salir en el vídeo. En plan, que sea una locura, rollo que se pete el chat, una locura. Y si estáis viéndolo desde YouTube el vídeo, pues suscribiros en YouTube, lógicamente. Tenéis que suscribiros en YouTube. Vale, venimos por aquí. Esto por aquí. Pillamos checkpoint. Perfecto. Y ya estaría. Y para adelante. Esto por aquí. 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 Oye, ¿quién es ese, tú? El del gorro azul es bueno. Omeiro Spams L2. Y yo me llamo L2R2. Literalmente. Soy yo en versión inglesa. Ha muerto F. Vale, pues ya estaría. Siguiente partida. Vamos allá. No sé, no... Al final, el 99% de la gente es buena gente, ¿sabes? Vale, va. Vamos a ver. La prueba más divertida del juego. Me encanta esta prueba, la verdad. No sé si lo he dicho alguna vez. Pero me parece súper divertida de jugar. Vale. Solo han muerto dos, tres... Es que dudo que mueran once, tío. Con tres cañones. A no ser que pase algo y mueran cuatro o cinco de golpes, ¿sabes? Uno muerto más. Son cuatro. Ojalá mueran... Vale, otro más. Bien. Otro más. Bien. Son seis. Venga, va. Que muera más gente. Son seis muertos. Se ha muerto la mitad. Se va a acabar ya mismo la canción. No están tirando casi nada, tío. Vale, otro menos. Siete. Bien. Ocho. Vamos. Faltan tres. Vamos, vamos, vamos. Ojo al planeta ese. Lagazo. Faltan dos. Ahí, se va a acabar ya. Falta nada para que se acabe. Y falta uno muerto. No, se va a acabar. Vamos, let's go. Faltaban unos cinco segundos para que terminase la canción, más o menos. ¡Ah! Vale, vale, vale. Es bien, bien, bien. Es que lo vi en TikTok, me lo empezaron a poner bastantes. En plan, rollo de que eran enseñando los potips. O algo así. ¿Eso de qué es, tío? No sé de qué meme es eso, tío. The Surgical Goblin. Hostia, no es el meme, tío. Me gustaría saberlo, la verdad. A ver si lo veo, a ver si lo veo algún día. Vale, va. Va, 11 clasificados. Después de esto será final, posiblemente. Vamos para abajo. No viene nadie a agarrarse con el palo este. Uy, 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 esta partida. Qué pinta que me la van a regalar. Tiene pinta de que esta partida... Ay, Dios mío. ¿No ha venido nadie aquí? What the fuck? Un poco extraña esta partida. Pinta corona esta partida. Me huele. Me está oliendo, la verdad. Estoy oliendo. A ver cuánto tardan en pasar, la gente. ¿Uno de 11? ¿No ha pasado nadie todavía? ¿What? Acaba de pasar ahora el segundo, tú. Nada, o sea, esta partida, literalmente... La única forma de perderla sería que tocas una hexagonía y nos tuviésemos que jugar todos el ganar en la última capa, en la azul. Ya está. O sea, es la única forma, yo creo, de perder. ¡Festival! Vamos a ver qué pasa. Mira WhatsApp, ahora lo miro, espera. Vamos a ver qué pasa. Festival de saltos. Vamos a ver si conseguimos la victoria. La victoria... La victoria... 4200. Me hace gracia porque ayer subí a YouTube la victoria 4100, ¿sabes? En plan, ayer... Ayer subí... Ayer subí la victoria 4100 y estamos en la 4200. Ok, perfecto. Pues nada. Bastante chill. Se ha quedado un tío ya solo. Vale, el mamut azul está agarrando mal, así que hay que alejarse de él. Espero que no se quede el otro tío solo. Se va a quedar solo, ya verás. Va a tener toda la suerte el mundo el tío. Ya verás. Como se quede solo, qué pereza de aguantar 5 minutos, tío. F. Dos menos. Otro menos. Ese tío no... Le daba igual el agarrón. Ese tío muere. Y ya está. Perfecto. Bueno, pues hola, ¿qué tal? Ahora sabéis lo que estaría guapo hacer un barjump y matarlo. Amor, ¿qué es? Pero, ¿qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Bueno, pues nada, pues ya está. Victoria. No, 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 no.